como el comentario de algunos ejemplos, tanto de dichos populares como refranes propios de nuestra comarca. Espero que en este punto el marco teórico y epistemológico no le sea demasiado pesado desde el punto de vista teórico, pero tenemos que hacerlo, es ineludible. Por lo tanto, en este punto vamos a detallar la perspectiva de la que partimos y los aspectos teóricos que determinan nuestras reflexiones y propuestas. Sin necesidad de entrar en demasiados tecnicismos ni otra documentación sobre la cual a lo largo de las distintas intervenciones en estos días ya se ha hablado, en primer lugar tenemos que partir de cuál es la declaración de patrimonio con la que actualmente trabajamos y es la que tienen ustedes en esta diaposición. En 1972 la UNESCO establece los principios básicos de la necesidad de abordar el tratamiento sistemático de lo que en su momento se consideró patrimonio cultural y natural. Así, en su artículo 1 define el patrimonio cultural en los siguientes términos, que son los términos en los que ustedes pueden apreciar en esa diapositiva. A los efectos de la presente convención se considerará patrimonio cultural, estoy leyendo, los monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. En segundo lugar, los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración del paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Y en tercer lugar, los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Como ven, en esta primera definición de patrimonio cultural nos encontramos monumentos, conjuntos y lugares. Aquí no hay espacio para la consideración del lenguaje como bien patrimonial. En los pedroches, no soy yo la persona más adecuada para decirlo, tenemos en torno a un centenar de elementos patrimoniales que cumplen estas características. En los últimos días he tenido la oportunidad de revisarlos y creo que hay 97 lugares, 97 ítems considerados como elementos patrimoniales dentro de los 17 municipios que configuran la comarca de los pedroches. Simplemente, a modo de ejemplo, obras arquitectónicas. Podemos hablar de Castillo de Belalcaza, la Catedral de Inocosa. Elementos o estructuras de carácter arqueológico. Yacimiento de la Atalayuela, en Alcaracejo, en el término municipal de Alcaracejos. El yacimiento de Maja de Iglesia, de El Hijo. Grupos de construcciones. Para todos aquellos que venimos de Añora, las fachadas de tiras de Añora, un grupo de construcciones que forman parte y recogido como elemento patrimonial. Los lugares arqueológicos, de nuevo, esta ánfora también del yacimiento arqueológico de la Atalayuela. Podríamos hablar también de los sarcófagos romanos que se encuentran en Villaralca. Cuando hablamos de los lugares del paisaje, evidentemente tendríamos que referirnos a la dehesa y al granito, que configurará el modo como nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio histórico, ha ido generando toda una serie de formas patrimoniales especialmente singulares. Desde el punto de vista histórico, hay en Dos Torres, en el Pozo de la Nieve, distintos ejemplos de casas nobles en Dos Torres. Por lo tanto, la definición del patrimonio con lo que la UNESCO en 1972 definió este concepto, tiene ejemplos más que suficientes, estudiados e incluso ya puestos en valor en la comarca de los Petroches. Como puede apreciarse, ya lo he dicho anteriormente, en este primer documento de 1972, para la UNESCO no se singularizan el carácter patrimonial de determinadas expresiones o manifestaciones patrimoniales, fuera de las que queda, evidentemente, el hecho lingüístico. Este aspecto, entre otros, explicará en parte la distancia que ha existido entre la lingüística como disciplina científica humanista y otras como la historia y la arqueología o incluso la misma antropología, con una tradición más dilatada y productiva en el terreno patrimonial. No obstante, en los últimos años, en la última década, ha habido bastantes cambios en este sentido. Han tenido que pasar 32 años, desde la primera declaración de la UNESCO, para que dicha definición se corrija. En el año 2004, la UNESCO formula una nueva definición de patrimonio en la que incluye la consideración del patrimonio cultural inmaterial. Como ven, lo define. El contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural, desde ese momento, no se invita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como por ejemplo, las tradiciones orales, artes de espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Evidentemente, en los pedroches tenemos también muchos elementos que forman parte de este patrimonio cultural inmaterial. Simplemente por hacer referencia a algunos de ellos que nos pillan de forma muy cercana y que tienen su origen en ritos antiguos. La fiesta de la cruz de la ñora y en el caso de Dos Torres, la fiesta de la candelaria. En gran medida, esta nueva definición de patrimonio, en la que ya se incluye la consideración de los aspectos inmateriales, ha dado lugar y ha justificado la proliferación también en nuestra comarca de lo que se denominan los museos etnológicos, los que podríamos considerar, ejemplo, el Museo de la Matanza de Alcaracejo o incluso el Museo del Pastor en Villaralto, incluso también en Inofosa del Duque, que es un museo que se llama Museo Etnológico. Pues bien, pese a su fragilidad y a la novedad de este concepto, el patrimonio cultural inmaterial se ha convertido, de manera tan comprensible como rápida, en un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no es triva en la manifestación cultural en sí, es decir, en la singularidad del acto que se pueda celebrar cada año, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Esta última frase será producida para integrar el fenómeno lingüístico dentro de la consideración del patrimonio cultural inmaterial. ¿Cuáles son las características de este PCI, patrimonio cultural inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial tiene cuatro características fundamentalmente. En primer lugar, es tradicional y a la vez vivo.